Los conductores del transporte público, macrobús, tren ligero, taxis y autos de plataformas digitales tendrán que usar caretas en forma obligatoria a partir de este jueves 20 de agosto como una medida de refuerzo para evitar contagios por COVID-19, esto además de que deben portar cubrebocas. La nueva disposición la ordena el director de transporte público Amilcar López Cepeda, quien envió un oficio a todas las rutas de camiones y minibuses, así como al servicio de transporte masivo y a los taxis y empresas de plataformas. Según el oficio enviado por la Secretaría del Transporte, la medida aplica no solo en el área metropolitana de Guadalajara, sino también en los camiones de Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y Tepatitlán, ya que el servicio de transporte es uno de los lugares de mayor concentración de personas y también representa un sitio de riesgo alto de contagio del virus. Los choferes de los camiones de transporte de personal también deben acatar la disposición y tienen que trabajar con careta y cubrebocas. Quienes no cumplan con la medida podrán ser sancionados por el personal de la Dirección de Supervisión al Transporte Público y por los policías viales. Amilcar López Cepeda explicó que la obligación de usar ahora las caretas busca proteger a los operadores ante un posible contagio, así como brindar condiciones laborales óptimas que preserven la salud como derecho fundamental. Señal informativa, Ignacio Pérez Vega.